La realidad de lo que nos está pasando es que hay cosas que no están autorizadas, que eso ya está por decreto y lo mismo la gente lo sigue haciendo. Entonces siempre se le va a echar la culpa al director del hospital o al intendente o al gobernador porque autorizamos. La verdad que se nos hace muy difícil controlar todo y después de esa reunión hay un familiar muerto. Entonces no estamos tomando conciencia. Usted sepa que en la localidad de Vecina ha fallecido gente de 43, de 47 años. Acá en Melvila hace poco falleció una persona de 57 años. O sea, están empezando, esta cepa nueva está empezando a atacar gente joven. Y bueno, la verdad que muy preocupados porque por un lado nos pone contentos que hemos vacunado mucha gente grande y que ellos ahora están padeciendo la enfermedad si se positivizan levemente, pero todavía ha bajado el rango etario y encima de todo nos vienen muy complicados los pacientes. Eso es lo que nos está preocupando porque demandan muchos días de cama y eso va a hacer que nos quedemos sin cama y que no podamos dar respuesta. Y después van a venir las penurias y los arrepentimientos, pero lo venimos diciendo hace tres semanas. La gente no nos está acompañando y nos ha dejado solos y no podemos hacer mucho. Si hay algo que nos deja muy tranquilos a nosotros como conducción del hospital es el equipo que tenemos que sabemos que está dando respuesta ya hace un año y medio. Usted sepa que ha habido accidentes graves en estos días en distintas localidades y el hospital ha dado respuesta también a eso, o sea que seguimos trabajando el doble. Así que eso nos da mucha tranquilidad. Lo que pasa es que sabemos lo que está pasando en el mundo. El mundo lo está padeciendo todo hace un mes. Sabemos que no va a llegar, o sea sabemos el final de la película, sabemos que se nos va a morir gente, pero para decirle que a la gente eso ya no le importa. Una cosa es la economía, que entiendo que tiene que estar todo abierto y que la gente tiene que trabajar. Y otra cosa es que ya no nos importa si se nos va a morir un familiar, porque eso es lo que nos va a pasar. Gracias.